El tratamiento de hidroterapia de colon también se utiliza como método de prevención en diversos estudios. Así lo manifiesta la doctora Rita González. Hola, hoy quiero contarles que la hidroterapia de colon no solo es un tratamiento para tratar patologías en sí, también se puede utilizar como forma de prevención. Por ejemplo, en los preoperatorios, cuando la persona sabe que va a tener una intervención quirúrgica y más aún si la intervención es abdominal, como sucede cuando operan de vesícula, por ejemplo, es conveniente realizar el tratamiento porque al limpiar el intestino estamos mejorando nuestra inmunidad y nos estamos protegiendo también de tener mayor riesgo o exposición a las infecciones intrahospitalarias o las complicaciones posquirúrgicas. También se puede utilizar cuando es necesario hacer un estudio como una tomografía, una ecografía, una fibrocolonoscopía, porque de esta forma el estudio puede tener mayor alcance. En las ecografías, por ejemplo, cuando hay interposición de gases no se puede ver lo que el técnico está buscando, entonces es mejor ir con el intestino limpio y se tienen mejores resultados en los estudios. También en las fibrocolonoscopías, que se les manda realizar incluso enemas o tomar preparados para limpiar el intestino, les quiero comentar que este método es mucho más sencillo, no es agresivo como otros métodos que se utiliza y la diferencia que hay entre el enema y la hidroterapia de colon. Con el enema lo que se logra solamente es limpiar un sector del intestino bajo, generalmente recto y sigmoides, que estamos hablando de unos 30, 40, 50 centímetros como mucho, pero con la hidroterapia de colon logramos limpiar todo el colon, que es aproximadamente un metro y medio. Para esto solamente requiere de una sesión de 45 minutos, donde se coloca una canula muy finita, que tiene 5 milímetros de diámetro, se introduce solo 3 centímetros en el ano y por ahí se va introduciendo agua en forma lenta, que no es para nada agresivo y que el paciente lo tolera muy bien.